Ante el alto índice de contagios en Chiapas, autobuses Aexa fortalece las medidas de prevención por COVID-19, por lo que extenderá las fechas del bloqueo de una fila de asientos en sus autobuses Aexa y Gran Expreso Blue, hasta el 30 de agosto del 2021. El pasado 4 de agosto, autobuses Aexa implementó la acción de bloquear una fila de asientos para las personas que viajen solas y la fila de asientos en par para quienes lo hagan acompañados, como una medida de prevención ante el alto índice de contagios por SARS-CoV-2 en el estado. La reducción de la capacidad de ocupación en las unidades obedece a la necesidad de no propagar entre los usuarios de autobuses Aexa el virus, cumpliendo con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. La empresa, orgullosamente chiapaneca, continúa con las acciones en beneficio de la sociedad ante esta pandemia, siendo la única en el estado con esta iniciativa de bloqueo de asientos. Erick Cordóñez, Alerta Chiapas.